Zafar, muchas gracias por estar para Marca Deportiva Radio, por tu tiempo, en lo que es esta previa del reconocimiento para vos de esta institución que significa mucho. Bueno, ¿qué representa a Kimberly? Primero, para empezar, en tu vida cotidiana y lo que fue tu carrera. Y es muchísimo, es mi club de barrio, el club donde arranqué, donde empecé a dar mis primeros pasos. Y uno siempre se acuerda de eso, ¿no? Los primeros pasos son importantísimos en la carrera de uno. Y bueno, volver acá al club, otra vez estar acá. Me tocó hace poquito venir con San Lorenzo porque vinimos a entrenar, pero igual también había venido en vacaciones a entrenar. Pero bueno, entrar acá a la cancha es algo que es muy lindo. ¿Te imaginaste alguna vez volver como múltiple campeón aquí a este lugar que vio tus inicios como deportista? No, la verdad que no. Nunca me imaginé la carrera que estoy teniendo hasta ahora, estoy más que satisfecho. Y uno siempre quiere seguir esforzándose y seguir buscando más cosas, ¿no? Dicen que cuando uno gana después es como una adicción y quiere seguir teniéndolo. Pero obviamente que nunca me imaginé tener este presente hoy en día y bueno, estar volviendo acá al club. La realidad es que cuando empecé a jugar y tenía 12 años, nunca me imaginé esto. Ahora, hablando justamente de San Lorenzo, se vienen cambios en la conformación del equipo, en el cuerpo técnico. Julio Lama partió hacia Japón y ahora está Gonzalo García al frente del equipo. ¿Qué crees que le puede aportar este San Lorenzo que ya es bicampeón y que busca el tricampeonato? Bueno, creo que Gonzalo es un técnico muy detallista, que hace jugar a sus equipos muy bien. Entonces creo que tiene muchísimas cosas para darnos. Nosotros fuimos un equipo el año pasado que defensivamente fue muy bueno y que corrió muy bien el contragolpe. Pero que ofensivamente había partidos que estábamos muy bien y partidos que por ahí no nos sentíamos en nuestro mejor momento. Así que creo que es un técnico que nos puede ayudar muchísimo. Tenemos un equipo que va a pelear de vuelta arriba este año y obviamente que San Lorenzo quiere ganar todo. Así que tenemos otro año para estar arriba. Con las llegadas ahora del mejor sexto hombre de la última temporada, José Bildosa. Tienen también al MVP, Dark Wave y Stalker. ¿Sentís que no estar en unas finales sería fracasar en esta temporada que se viene? Falta tanto para eso que uno después tiene que ver las circunstancias. Uno no puede hablar de fracaso antes de que inicie una temporada. Porque uno después tiene que ver circunstancias que van pasando. Pueden pasar lesiones, pueden pasar un montón de cosas. De hecho este año nosotros en la Liga de las Américas no cumplimos el objetivo. Pero nosotros llegamos al cuadrangular en Puerto Rico con muchísimas lesiones. Y el equipo dejó una imagen increíble en el último partido donde queda afuera. Entonces no fue un fracaso quedar afuera. Obviamente que no era el objetivo que nosotros queríamos. Pero no fue un fracaso porque el equipo tuvo ausencia, sintió mucho eso. Y no pudo cumplirlo. Así que falta mucho. Ojalá que el año que viene nos encuentren una nueva final. Pero bueno, para eso falta todavía demasiado tiempo. Van a tener cuatro competiciones. ¿Sentís que justamente la llegada de estos jugadores va a servir mucho en cuanto a la profundidad del plantel y ese recambio? Seguro, seguro. Porque con la llegada de Bildosa, que es su 23, tenés la posibilidad de incorporar un jugador más. Y obviamente cuando juegas muchísimos torneos es muy importante sumar jugadores. Así que vamos a tener un plantel largo, igual que lo tuvimos este año. Y tenemos muchísimos objetivos por adelante para cumplir. Hace una semana aproximadamente estuviste con Tony Parker allá en Boedo. Contame qué significó eso para vos. Cómo fue el recibimiento que tuvieron para el francés. Y bueno, ¿qué hablaste con él? Hablar no mucho porque, bueno, estaba con sus traductores ahí y haciendo cosas. Pero sí tuve un contacto con él, estuve en San Lorenzo ahí tirando un par de tiros con los chicos y disfrutando un momento juntos. Es un jugador excelente que ha vivido muchísimas cosas con Manu aparte. Así que nada, disfruté mucho ese momento. Bueno, ¿qué opinás del cambio que tuvo ahora la liga en cuanto a su formato? ¿Crees que es positivo? ¿Crees que es negativo? ¿Cómo te puede mejorar? ¿Qué beneficio le puede dar a San Lorenzo? No, creo que es positivo el tema de que son dos ligas diferentes, hay más playoff. Pero bueno, se siguen jugando muchísimos partidos y habría que por ahí bajar esa cantidad. Pero bueno, veremos cómo se da el año que viene y ahí tendremos un panorama más claro. Bueno, la última ya para no quitarte más de tu tiempo es el hecho del retiro de Leo Gutiérrez que es ya inminente. Es este sábado. ¿Qué significa para vos compartir esos últimos minutos con él en cancha? Muchísimo. Estoy agradecido a la invitación de Leo. Desde un primer momento dije que iba a estar porque voy a estar otra vez con él compartiendo momentos dentro de la cancha. Y bueno, es algo que lo voy a disfrutar. Es un jugador que me ha enseñado mucho y me ha dejado muchísimo en mi carrera. Así que ahí estaremos el sábado para compartir el último momento con él. Bueno, muchas gracias.